A ti tu corona, vale corona, vale corona, vale corona, gol Gol, 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 gol No era penal Bien, eh, buen gol Buen gol del Tecate, a ver, cuidado, oh, tiki-taka, eh, jaja Tiki-taka, ey, cuidado, Herrera, ojo Bien Modric Cuidado, Chucky Se equivoca, nos la regala, pide Marcelo Eso Tecate tu corona, uy, haciendo el drible Qué bien, Tecate Cuidado, guardado Guardado para Pineda, a ver, Pineda, Pineda Uy, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Chucky, 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 para el empate Empató, loco Empató